¿Qué nos trajiste, morza? Pues fíjate que me llegó, un poco sin querer, la competencia probablemente el killer del iPad. ¡No! Sí, sí, sí. ¿Así? Es más, contra todos los pronósticos y aunque digan que estoy en contra del iPad, creo que ahora sí tengo aquí el juguete que va a verdaderamente liquidar al iPad y Apple. Sin piedad. Sin piedad, sin piedad. O sea, todos los que me han criticado de que por qué no trago Apple y demás, aquí está la prueba viviente de lo que le va a pasar a Apple próximamente. ¿Ok? Vamos a hacer un unboxing ahora mismo de esto. Fíjense la sobriedad de la caja, no tiene un maldito letrero en ningún lado. O sea, no sabemos cómo se llama. No sabemos cómo se llama, pero bueno, parece que funciona con Android, por lo que dice la portada, ¿no? Por los tipos de... Bueno, tiene el market de Android, aquí el logotipo. Ahí se ve, ahí se ve. Sí, ahí se ve claramente el Google Talk. Ahora Google. Bueno, pues entonces vamos a ver qué tanto trae esto. Ah, mira, una funda muy coqueta de terciopelo finísima. A ver, ¿eso te lo dan en Apple? No, Juan. No, hombre, te tienes que comprarlo aparte. Todos lo compres aparte, ¿no? Es finísimo. Es finísimo, muy bonito, ¿no? Blanco, o sea, yo creo que ese... Yo no le puedo dar vueltas, pero bueno. Aquí encontramos... Andale, aquí está el... En un plástico también. En un plástico muy, muy fino, ¿no? Aquí tenemos ya el juguete. Pero veamos qué más tiene. Ahorita la prendemos. Sí, sí. Ah, tenemos aquí... Un manual. Un manual. La máquina se llama MID. MID. M-I-D, Users Manual. ¿Qué más tiene? Tiene una pluma tipo... Stylus. Tipo Stylus. Que seguramente será un accesorio. Debe poder usar con el dedo, quiero creer. Tiene aquí... Esto, ¿qué será? A ver. A ver si... Ah, caracas. ¡Órale! ¿Esto es qué? Es un LAN. Es un adaptador. Es un adaptador. LAN y dos USBs que supongo se conectan en ese dispositivo. Exactamente, para eso es. En algún lado se debe conectar. Yo creo que aquí, aquí debe ir. Sí, sí, ahí va. Sí, sí, sí. Bueno, y tenemos su cargador. Entonces vamos a prender esto. Tiene una cámara. Ah, tiene cámara, tiene cámara, claro. Y obsérvese cómo entra muy bonito Android. Ok. Sí. Una bonita animación de Android. Sí, obsérvese. Wow. Sí. Creo que está cargando el sistema. Está cargando el sistema. Sí, por eso mismo... Eso pasa, supongo, cada vez que lo prendes. Cuando lo prendes, haces eso. Ah, no, es rapidísimo. Sí, es muy rápido. Bueno. Muy productiva. Muy productiva. Obsérvese cómo la animación siempre te pone a pensar en miles de cosas mientras está cargando. No te tienes que preocupar de mucho. ¿No? Sí. Me gusta, se ve muy fina. ¿No? ¿O no? Sí, no, no. ¿Y qué tal el peso? Pesa... Pues yo digo que pesa un poquitín. No, gran cosa, pero vaya... Aguanta, es como un cuadernillo. Pesa... Ahí está pasando algo, ¿no? Sí, está diciendo loading. O sea, cargando. Está cargando. Ahora sí ya entró a cargar el sistema. Ahora sí. Aquí tiene una cámara de fotos al menos, no sé si de video, y aquí tiene un botón. Ya entramos. O sea, tiene Android, pero parece que tiene iOS. Sí, parece eso. Andale. Y tiene también como en el iPod, así como en el iPad también, Slight Unlock. Observa que cuesta trabajo, hay que presionar. Acabo de descubrir, cuando estaba viendo las especificaciones de esta máquina, que es de pantalla resistiva. No es capacitiva. No es capacitiva, entonces es mucho más lenta. Por eso mismo... Supongo que más barata. Funciona, sí. Funciona por eso con este artilugio que se llama... Que por cierto, no tiren sus stylus de sus palos. Pueden servir para esto. Que lo que veo es stylus. Sí. Tiene un chunch ahí arriba. Sí. Que yo creo... Que no sé qué onda. Que realmente no lo puedes insertar en el dispositivo en ningún momento. En ninguna lo está para ponerlo. Eso sí es un poco raro. Para ser el killer de iPad, está un poco extraño que haya tenido esto, ¿no? Pero bueno, en cualquier de los casos, bueno, ya tenemos... Tendrías que ponerlo en tu bolsillo de camisa. Sí, a lo mejor es para que lo pongas como tu llavero, una onda así, aquí, lo quiero aquí. Y lo lleves en tu llave con las llaves y siempre lo tienes disponible. Ok. Bueno, entonces vamos a entrar aquí como en Android. Ándale. Ándale, ahora sí tenemos... Y dije, no yo es, pues no es Android. Pues no es Android, ¿verdad? Bueno, pues entonces... Android 1.6, ¿correcto? Android, sí, el Donuts. El que se llama Donuts, me parece. Ok. De hecho, la idea de esto, la idea de esta compra, era poder tener mis correos de Gmail y pasarlos directamente a esto, porque tiene una pantalla un poquito más grande que la pantallita del teléfono y para leerlos más cómodamente. Pero sorpresa. La sincronización con Gmail solo se puede hacer desde la versión 2.0 de Android. Y esta tiene el 1.6. Ok. O sea, no sirve de nada. De nada. El Mercado Libre, que fue el que vendió este juguete... Qué terrible. Sí. Dijo que tenía la versión 2.0 de Android y no es cierto, tiene la 1.6. ¿Sí? O sea, un timo. Sí, un timo totalmente. Ya le hemos reclamado, el cual ya nos contestó diciendo, ya encontramos que sí, tiene un error. Por el error te regresamos 500 pesos. Ah. Pero le dijimos, no, queremos el reembolso. 2.000 pesos costó este juguete. Queremos el reembolso. O sea, sí. Fue así, un fraude total. Sí, un fraude. Pero además nos dijo que no nos puede reembolsar porque no se lo permite, no le dan permiso. Ah. Sí. Y entonces le preguntamos, ¿quién no te da permiso? Claro. O sea, hasta ahí está la discusión vía correo electrónico, ¿no? Qué terrible. Bueno, entonces vamos a ver algo que me interesa a mí, que es por ejemplo aquí el ajedrez. Claro. Usé la pluma para que vean que funciona perfectamente. No, para que sí, para que funcione mejor. Sí, parece que funciona mejor, pero no me hizo mucho... Ah, no, ya entró. Ándale, obsérvese. Obsérvese esta pantalla tan bonita. No, hombre, la resolución es increíble. La resolución es maravillosa, la debo reconocer. Sí, la animación es bonita, ¿no? Claro. Por ejemplo, si yo quiero hacer con el dedo aquí, me cuesta trabajo. Sí. Me cuero aquí y me muevo. Ándale. Bueno. Que también cuesta trabajo. Sí. Ahí va, ahí va. Cuesta un poquito el trabajo. Pero también, ¿qué esperas? ¿No? Ah, obsérvese que estoy en este formato, pero si me pongo así, me imagino que va a cambiar en algún momento. O se quedó ya así de por vida. Creo que... Está un poco extraño. Pero bueno, no importa, no importa, eso es lo de menos. No, hombre, lo de menos sí es un galletazo. Es un galletazo. Yo creo que el gadget del año. Sí, vamos a ver la cámara. ¿Te parece? Me parece bien formidable. Bueno, tenemos una cámara, eh, aquí. Ok, está cargando la cámara. Está cargando. Ah, dice que no... Ah, anda. Ah, tiene aquí como... Mira, ahí me veo yo. Ah, ahí te ves. Ahí te ves. Ahí ando, ahí ando. ¿Te queda claro? Uf, clarísimo. Ah, tienes que insertar tu tarjeta antes de usar la cámara porque seguramente ahí graba. Una microSD. Ajá. Y bueno, aquí tienes diferentes como... Pues ahí marcos para que le puedas poner. Ahora, para la época navideña, increíble. Yo creo que es un gadget que todo el mundo quiere tener. Es como lento un poco, ¿no? Un poco. O sea, nada más. Vamos a ver el device. Por eso es mejor con la plumita. ¿No? Está muy graciosa, la verdad, eh. Status de la pila. Parece que la pila se descarga muy rápido. Es un pequeño problema que tiene. Tengo 30% la acabo de prender. No puedo creerlo. Bueno, pero son cosas que pasan, ¿no? O sea, la verdad le falta para ser el que mate al iPad. Pero es un paso, ¿no? O sea, estamos haciendo las cosas, ¿no? Claro. Sí. Ah, licencia de código abierto. Pero había yo visto... Yo creo que es un gran ejercicio para comunicarle a los usuarios que no caigan en las redes de... ¿Cómo se llama el producto? De mid. Mid. De mid. Sí, esto se consiguió por Mercado Libre. La verdad es que la idea original era básicamente tener un dispositivo para leer los correos de Gmail en una pantallita más grande. No se esperaba gran cosa del asunto, pero... Ni eso. Ni eso sirve. La pantalla resistiva es bastante lenta. O sea, no tiene la habilidad y para eso tiene una plumita. Y la plumita es como del año 80, ¿no? O sea, del siglo pasado. O sea, si ya tenemos Kinect, que uno es el control, bueno, uno esperaría que en los dispositivos el dedo sea la plumita. O sea, trae una plumita, que además no tiene dónde ponerla, eso me parece rarísimo, pero me parece un poco extraño. La impresión que da es que este es un clon de un clon chino. O sea, esto es una copia de una copia. Terrible. Y le pusieron un Android genérico, ahí el 1.6. Que solamente se lo hay descargado, André. Sí, el vendedor miente al decir que tiene la versión 2 porque esa es la única que sirve para sincronizar. Que te trata de engañar emulando un sistema operativo de iPad. Sí, exacto, te empiezan muy bonito, parece que está muy bonito. Vaya, hasta el wallpaper es el mismo, o sea, ¿qué les pasa, no? Pero sí, la realidad, el market de Android no sirve aquí porque es la versión 1.6 y tiene muchos problemas para descargar cualquier cochinada. Pero, bueno, la realidad es que no les recomiendo que se compren una cosa de estas. Y si se la compran, pues, regresen a la brevedad porque no sirve para verdaderamente nada, ¿no? De hecho, debo reconocer que todavía no encuentro el iPad Killer. El iPad Killer todavía no está presente. ¿Eh? 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 ¿Eh?